qué pasó muchachos turno 5 con frederick barba rosa vamos a ver qué nos da esta ándale que vamos a ver qué nos da esta aldeita excelente una una unidad de estas de reconocimiento un gato asqueroso excelente yo creo que vamos a ver qué tenemos por acá bien 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 y pues qué buena sorpresa en me encanta cuando me dan cuando me dan unidades de reconocimiento o inclusive también cuando te dan constructores es muy bueno no me gusta tanto cuando te dan eurekas o inspiraciones porque eso es básicamente la mayoría los puede sacar entonces estoy feliz estoy feliz vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno